El salario medio de las mujeres en 2021 en España es el que tenían de media los hombres hace 14 años. Hoy, los asalariados ganan de media 400 euros más que ellas. Pregúntense por qué y respondan con dos palabras. Desigualdad y cuidados. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast, es gracias a las socias y gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit y sobre cómo se investigan también, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Javier Guzmán, que es periodista de Infolibre y sigue temas económicos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. A ver, lo primero. ¿Cuánto cobran las mujeres en España y cómo se diferencia de lo que perciben sus compañeros varones? Pues la primera diferencia está en lo que ha señalado al principio, en esos 400 euros que diferencia el salario medio de las mujeres respecto al de los hombres. Hoy las mujeres cobran de media en torno a 1.880 euros, mientras que los hombres cobran unos 2.200 euros más o menos. Y es curioso porque el salario medio de las mujeres hoy, como bien señalabas, es el que cobraban los hombres entre 2007 y 2008. Por esa época el salario medio de las mujeres estaba en torno a los 1.300, 1.400 euros. Pero hay muchas formas de ver la desigualdad entre los salarios entre hombres y mujeres. Hay muchas franjas, supongo, muchas maneras de clasificarlo. Cualquiera que tenga un poco de tiempo y se meta en el Instituto Nacional de Estadística, jugar con los datos, hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, si cogemos todos los salarios de España, de hombres y mujeres, los dividimos en 10 grupos. El grupo número 1 serían los salarios más bajos, el grupo 10 el de los salarios más altos. Pues el grupo 1, 2 y 3, las mujeres son mayoría. Y a partir del cuarto, la mayoría son los hombres. Esa franja es 4 al 10. Es decir, las mujeres copan, digamos, el sótano de la estructura salarial de España. Son mayoría y además no es algo actual, como te puedes imaginar. Hemos cogido esos tres primeros grupos y hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos 15 años, que es hasta donde llega la estadística. Y la evolución prácticamente no ha cambiado. Las mujeres ocupan en esos tres grupos en torno al 62-65% más o menos. Y eso no cambia, no se reduce esa brecha. Y la pregunta obvia, en un país con tantísimos avances en igualdad, lo vemos en las calles, lo vemos en nuestros debates, lo vemos en nuestra redacción también. ¿Por qué? ¿Por qué persiste una desigualdad, sobre todo tan acusada? Pues para esto hablamos con una investigadora, una profesora de la Universidad del País Vasco, que se llama Laura Gorjón, y nos explicaba que la causa principal sigue siendo la misma de siempre. Parece que es un debate de hace 30 años, pero es la segunda jornada laboral que tienen las mujeres en casa. Eso aboca a muchas mujeres a copar trabajos a tiempo parcial, que son los únicos que pueden compatibilizar con esas obligaciones que tienen en casa. Con obligaciones me refiero sobre todo a temas de dependencia, cuidados de mayores, cuidados de niños, que siguen recayendo de manera mayoritaria más sobre las mujeres. Y esto se ve en la estadística. Si miras los contratos a tiempo parcial, siete de cada diez contratos los ocupan mujeres. Esto muestra un poco, pues esto que dice la investigadora, que muchas mujeres se ven abocadas a este tipo de contratos, que además están más precarizados y peor pagados. ¿Y está mejorando la situación? Hay quien diría, se han dado muchos pasos, ¿no? Es decir, tenemos un gobierno progresista muy comprometido con la igualdad de género. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos igual? Si se mira la evolución, hay aspectos positivos y negativos. Entre los positivos está que cada vez hay una mayor incorporación de la mujer, que en las franjas salariales más altas, poquito a poco, cada vez la mujer va teniendo más presencia, pero en la parte precarizada, digamos, de los salarios, básicamente no cambia prácticamente nada. Primero está lo que te decía, ¿no? Esos tres grupos de salarios más bajos. Hemos visto la evolución y hemos visto que no se mueve prácticamente nada en los últimos 15 años. La evolución de los contratos a tiempo parcial, que te decía que siete de cada diez están ocupados por mujeres. Esto es así ahora en 2022 y era así en 2002, que es hasta donde llega la estadística. En 20 años, en 2002, el 79% de los contratos a tiempo parcial estaban ocupados por mujeres y ahora es el 73, no ha cambiado prácticamente nada. Y el salario medio, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Si se mantiene esa franja de 400 euros, más o menos de manera constante. Esa franja se mantiene de 400 euros. No es simplemente que se mantengan esos umbrales, ese dividir los salarios en diez partes, sino que además esa brecha no se cierra, ¿verdad? Efectivamente, se ha ido acercando, pero estamos hablando de muy poco. No se ha cerrado para nada la brecha. Mucho para hacer y uno se preguntaría, pues, ¿qué están haciendo nuestros políticos, nuestros legisladores? Es decir, quizás una de las reformas estrella en el Congreso de los Diputados de esta legislatura es la reforma laboral, para algunos, ley casero, con mucho ruido y con mucho debate, acordada entre sindicatos y patronal. ¿Hay algo en esta reforma que ayude a luchar contra desigualdad de género? Pues, en la medida en la que la reforma laboral le está consiguiendo traspasar todos esos contratos temporales a fijos, a fijos discontinuos, las mujeres se están viendo beneficiadas por esto y se está viendo la estadística porque, bueno, se ve en la EPA prácticamente cada trimestre, pero también lo constata, por ejemplo, el Banco de España. En un tema que hacíamos el otro día, que hablaba, pues, como de una constatación de cómo ha ido evolucionando la economía en los últimos trimestres, que decía, por ejemplo, que constatan que los beneficios empresariales han subido, etc. Una de las cosas que se muestra en ese informe del Banco de España es que hay una transferencia real de trabajadores de trabajo temporal a trabajo fijo y el trabajo temporal y el trabajo a tiempo parcial es el que ocupan mayoritariamente las mujeres. Así que, en esa medida, se están viendo beneficiadas. También el más precario, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de políticas públicas se pueden poner en marcha para tratar de ir cerrando un poco la brecha salarial? Pues hablábamos también el otro día con Antonia Morilla, que es directora del Instituto de las Mujeres, y hace hincapié sobre todo en dos medidas que, bueno, se están desarrollando y falta tiempo para que se constate el impacto que tiene. Una serían los permisos de paternidad y maternidad que sean intransferibles porque, en la medida en la que son transferibles, se ha demostrado que las mujeres se siguen encargando de mayoritaria. Exactamente. Las mujeres se siguen ocupando de manera mayoritaria del cuidado de los niños y el hecho de que sean intransferibles parece que ayuda un poco a la corresponsabilidad dentro del hogar, como que incentiva al hombre a quedarse en casa y que la mujer pueda sacrificar su carrera por el cuidado de los niños. Y, por otro lado, otra medida que también valoran de manera muy positiva sería tener la educación gratuita de cero a tres años, que eso también ayudaría a la corresponsabilidad en la medida en que se ayuda a los dos, tanto a los hombres como a las mujeres, y ayuda también a organizar el trabajo en casa. Es una manera de que no solo hacer copartícipe a los hombres de las tareas que deben hacerse responsables, sino también al Estado que entre y que ayude a esas familias que lo necesitan. Bueno, todo esto y bastante más está en el artículo de Javier Guzmán que publicamos en Infolibre, un hombre al que le gustan los datos, que los plasma en gráficos que podéis encontrar en nuestro artículo. Pero estos días también hemos publicado otro firmado por nuestra compañera Begoña Ramírez, donde se analizan estudios sobre la introducción de la jornada laboral de cuatro días, que es un tema que también tiene mucho debate y genera mucho interés. ¿Qué dice este artículo sobre los beneficios? Y trayendo un poquito al tema de nuestro podcast de hoy, ¿podría ayudar una jornada laboral de cuatro días a reducir la brecha salarial? El reportaje es muy interesante y además me gusta mucho como lo ha escrito mi compañera porque arranca hablando de la huelga de 1919 que hubo en Barcelona por garantizar una jornada de 48 horas en cinco días. Ahora la jornada de cuatro días nos parece como algo inalcanzable, algo que destruiría el sistema capitalista, etc. Pero como vemos, probablemente en 1910 sería impensable tener una jornada de 48 horas. Quizá mucho más difícil de imaginar aquello que esto, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, Begoña recoge un trabajo que ha hecho una organización, una fundación que se llama 40 Week Global, que trabaja en cinco países con mil empresas diferentes y los resultados son demoledores. Dice que el 37,5% de las compañías han mejorado su productividad implantando esta semana laboral de cuatro horas. La valoración que hacen los empresarios de esta incorporación sobre 10 puntos lo valoran con un 9, los empleados con un 9,1 y se redujo el absentismo. Así que, bueno, los resultados hablan por sí solos. Vamos ya con los comentarios y preguntas de socias y socios de Infolibre. Se presenta como Jaraja y dice lo siguiente. Si cada vez hay menos trabajo y las empresas ganan más, habrá que redistribuir el trabajo. Menos desempleo es bueno para la salud mental de las personas, para las arcas del Estado. Yo te pregunto, Javi, muchas veces se habla de que el problema de España es la productividad, incluso es el modelo productivo, que estamos atrasados con respecto a otros países. ¿Puede mejorar esto trabajando menos horas y un día menos a la semana? En ese sentido, en el mismo reportaje que hemos comentado justamente de mi compañera Begoña sobre la jornada laboral de cuatro días, uno de los aspectos que se valora en ese estudio que hizo la Fundación en mil empresas en cinco países diferentes es el avance de la productividad. Y dice que los empresarios valoran que sobre 10 puntos, la productividad se valora en 7,7. Es decir, que valoran que hubo un avance de la productividad. Esto puede ser porque en la medida, y también relacionándolo con el tema que estamos hablando de la brecha salarial de género, en la medida en la que una empresa te ayuda a conciliar con tus deberes personales, te ayuda también a ser corresponsable en casa. En esa medida, el hecho de poder llevar mejor tus responsabilidades hace que tengas un mejor estado de salud mental, puedes abordar mejor tus responsabilidades en el trabajo, puedes ser más productivo, puedes centrarte más, puedes ayudar en casa, se reduce la carga de trabajo entre los hombres y las mujeres. Es decir, que en este sentido, como decía Jaraja, que habla que es bueno para la salud mental por las personas, pues parece que este estudio lo confirma. Muy bien, pues muchas gracias, Javi, por acercarnos a estos temas tan interesantes. Tienen, ya saben nuestros oyentes, todos los datos y gráficas en infolibre.es. Y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias también a esos hombres feministas, esos hombres que no echan una mano, que esos hombres que no colaboran, sino que son copartícipes, que se responsabilizan desde la igualdad de las tareas domésticas, permitiendo también que las mujeres puedan tener un desarrollo laboral pleno. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo y por atreveros a ir con nosotros un poco más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, pues os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.